bienvenidos una vez más a personajes testigos de la historia este espacio que tenemos para hacer un reconocimiento a esas personas que han contribuido en lo social en lo histórico y cultural en el municipio de son son hola juli la tati un saludo para ti agradecer pues a las personas que también nos ven a través de las diferentes plataformas digitales y están ahí atentos para conocer más sobre la historia de esos personajes en el día de hoy pues tenemos el gusto de contar con la presencia de don josé mario botero giraldo bienvenido a personajes muchas gracias por la invitación bienvenidos al hotel tami y un saludo muy especial a todos los televidentes y a las personas que nos siguen en este programa bueno josé mario que tal si nos cuenta un poco de cómo fue esa infancia en el municipio es un son bueno un poco de historia patria no es bueno a ver yo nací en son son una familia muy especial darío botero villegas mi padre era comerciante mi madre raquel giraldo una persona también muy especial viví toda la vida pues en en son son tuve oportunidad de nosotros teníamos una finca en guamal donde pasábamos mucha parte del tiempo es decir en vacaciones semana santa siempre íbamos a a la naturaleza a caminar a conocer pues todo el ambiente campesino que nos marcó para toda la vida porque nos aprendimos a entender ya digamos a degustar la personalidad del campo las personas que siempre fueron muy especiales con nosotros yo estudié aquí en el gimnasio juvenil estuve hasta segundo bachillerato en el liceo y ya salí para el colegio san ignacio en medellín donde terminé mi bachillerato 6 hermanos somos 9 9 desafortunadamente ya sean ya han partido dos pero somos una familia ya muy adulta yo tengo 5 hermanos que cumplieron 80 años yo era el menor de mi casa soy el menor de mi casa pero como les digo hay gente muy adulta pues ya muy muy al otro lado de la vida don josé mar y cómo fue ese cambio de el pueblo a la ciudad a ver el fútbol para mí siempre fue muy importante todavía nos contaron disquees y toda la vida pues muy hincha del independiente medellín yo me inicié como arquero a pesar de mis dificultades visuales siempre era arquero y me acuerdo que hacíamos grandes partidos en la manga de vadillo íbamos también al valle al al estadio nos tocó cargar la gramilla del estadio en educación física bajábamos al valle a cargar la los cuadros de de gramilla para el estadio hice grandes amigos en esa época de futbolista y cuando pase a medellín en en el colegio pues fui muy importante porque ya me me desarrollé un poquito más como como futbolista siempre fui muy 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 gomoso muy muy practicante del fútbol hasta que ya las rodillas no no me ayudaron más el cambio a una ciudad en esa época pues a ver yo siempre fui el menor de mi casa siempre muy contemplado para pasar a estar solo en medellín no es fácil pero precisamente fue el fútbol el que me dio como la posibilidad de relacionarme con la gente de crear amigos de de establecer relaciones cordiales con la gente y eso me ayudó mucho también me me gustó mucho pues el poder salir tener otra visión tener otra otra manera de ver las cosas mi familia estuvo aquí hasta el año 74 época en que ya vendimos todo lo que la casa todo lo que teníamos acá y ya nos fuimos a a la ciudad de medellín donde yo empecé pues ya mi carrera de abogado por qué derecho don josé mario pues yo tenía como dos básicamente dos inclinaciones de pronto quería ser sacerdote yo tengo un hermano que es jesuita y por ahí estuve de paso en el seminario de los jesuitas también y el derecho me gustó mucho como la parte social me gustó digamos el tema jurídico el tema histórico el poder ayudar el poder intervenir pues en la vida cotidiana digamos que el derecho tiene cosas muy importantes pues el derecho de defender los derechos de las personas sobre todo de las personas desprotegidas me gustaba también la judicatura ser juez creo que mi perfil era más como de juez estuve de juez una vez terminé mi carrera en un municipio que se llama Toledo al norte de Antioquia una región muy compleja cerca de Ituango amenazado por la guerrilla pues que se iban a tomar el pueblo muchas veces nosotros teníamos todos mis dependientes eran mujeres el personero era mujer y el alcalde era como una especie de alcalde militar entonces todas las diligencias que había que hacer en el campo me las chutaban a mí entonces yo tenía que ver todos los levantamientos de cadáver todas las diligencias reconstrucción de los crímenes y cosas de esas pues era siempre estuvo muy ajetreado ese tema ahí estuve seis meses más o menos en Toledo hasta que me nombraron alcalde de Sonzón en el año 84 designado por el gobernador de ese entonces que se llamaba Alberto Vázquez Restrejo y ahí me vuelvo a encontrar con Sonzón con todos mis compañeros de la época de fútbol fue un momento muy interesante porque hacía 35 años que no había un alcalde Sonzón yo estaba pues relativamente joven con pues como con muchas aspiraciones de de que me fuera muy bien en mi pueblo y tuve la ayuda de mucha gente pues o sea una participación un consejo excelente en el consejo estaban dos senadores me tocó el consejo era Daniel Franco el doctor Roberto Campo doña Regina Bustamante que era diputada la doctora Luz Amparo Batinho que era diputada también Edén Benítez que era un abogado también importante es decir era un consejo ad honorem pero de alta calidad o sea era una discusión importante era un consejo muy comprometido y difícil yo siempre he dicho que la clase política de Sonzón es trabajosita de lidiar pero bien es decir en esa época estuve dos años y medio hubo cosas muy buenas y aprendí mucho la sociedad de mejoras públicas me ayudó mucho la clase dirigente de Sonzón también los maestros los educadores me fue es decir yo pienso que lo hice bien a pesar de mi poca experiencia lo hice bien porque pues digamos que el compromiso que uno tiene con la tierra le ayuda le ayuda mucho a andar despacio pero firme en en el tema Don José Mario cuando uno termina pues como esa vida universitaria uno sale un poco desubicado pues y no sabe como qué camino coger de pronto usted cuando terminó sus estudios a qué se dedicó bueno en el fondo yo era muy político en la universidad fui muy político nosotros es decir de entrada fui muy inquieto y con muchas ideas digamos que lo que hoy podemos decir que son ideas de izquierda porque dicen pues que si uno a los 20 años no es comunista pues no no tiene corazón pero me arrimé mucho como a a ese tema al tema universitario a las organizaciones digamos de la universidad aprendí mucho digamos esa parte social ese compromiso que debe tener el universitario con los problemas que están a su alrededor me pareció muy importante me metí mucho en el tema en el tema político de la universidad fui representante de la facultad estuve en la universidad de antioquia en grupos pues digamos muy radicales aprendí mucho pero llegó el momento en que me confronté como con mi pues digamos como con mi manera de ver la vida pues no no tenía sentido pues digamos tener unas posiciones tan absurdas o tan radicales cierto sino que había que empezar a actuar en la política pero de una manera más constructiva más positiva entonces curiosamente paso yo de ser pues un digamos un activista de de relativa pensamiento progresista al partido conservador entonces hay anécdotas muy charras que yo para entrar a la a la sede del directorio que era en Cúcuta con Juan Ambu me daba mucho susto pues que me vieran mis compañeros de la universidad entraba casi clandestinamente un regalito Ave María don José Mario ¿en qué momento de su vida decide ingresar a ser parte de la sociedad de mejoras públicas? ¿este es el último editorial? no, no ese es uno de tantos bueno desde que estuve en la desde que regresé a Sonzón pues como alcalde siempre tuve mucha cercanía con la sociedad de mejoras públicas tanto en la organización de las fiestas del maíz como en la Casa de la Cultura como en los planes y programas que estaba desarrollando la sociedad yo siempre estuve muy cercano y participaba de sus reuniones y de sus de sus temas había una dirigencia muy especial en esa época en Sonzón pues la señorita Celia y Mercedes y Lía Giraldo el doctor Franco el doctor Argemiro bueno muchas personas que que Dremilio Henao gente muy muy comprometida con Sonzón a la cual yo la aprendí mucho porque en esa época todo se hacía como por como por Sonzón como por su mejoramiento su progreso y yo quedé muy muy cercano con la sociedad muy cercano ya cuando volví en Sonzón ya como 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 más por digamos que como en otra en otra etapa yo siempre quería tener como como aquí como una casa o tener como una fin una finquita una parcela siempre me llamaba la atención Sonzón entonces estuve viendo por allá una tierrita por Yarumal y la y el conductor que me trajo que era un amigo me decía hombre usted tan viejo y se va a poner a montar una finca eso 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 no yo no le aconsejo eso quédese mejor consiga mejor una casa en el pueblo porque usted se imagina viendo se puede salir con terneros y cosas usted que no sabe de eso pues entonces yo le pues casi que le copié y entonces adquirí una casa acá en Sonzón un apartamento y me parecía muy rico venir los fines de semana o venir un puente a mi señora le empezó a gustar mucho Sonzón se empezó a encariñarse con Sonzón y viendo la posibilidad de estar en la sociedad de mejoras para en el año 94 perdón en el año 2014 ya me invitaron pues propiamente a pertenecer a la sociedad y ahí entramos pues como todo ese todo ese tema me tocaron los 100 años de la sociedad y después de algunos inconvenientes propios que pasan en este tipo de sociedades pues me encargaron de la presidencia y aquí estoy pues muy agradecido y reconocido con mis compañeros que me dieron la confianza de actuar como presidente de la sociedad Bueno vamos a una pausa y ya regresamos acá en Personajes Continuamos en Personajes con Don José Mario Botero Don José Mario la razón de ser de la sociedad de mejoras públicas siempre ha sido como hacer acciones por el municipio de Sonzón ¿Qué tal si nos cuenta como algunas que hayan realizado en este transcurso de los años? Bueno el origen de las sociedades de mejoras que en un principio se llamaban sociedades de ornato y de mejora pues tenían la idea de desde la sociedad civil desde la organización de base de la sociedad contribuir al embellecimiento de la ciudad al aseo al orden al mejoramiento de los parques a la conservación del patrimonio la sociedad de mejoras públicas creo que más antigua es la de Medellín que iba a cumplir 120 años luego Sonzón entra también ahí en pues con personas muy afines muy filántropos digamos que en principio era la motivación fundamental era la filantropía o sea el afán desinteresado de ayudar de proponer de construir cosas en la ciudad aquí hubo personajes muy especiales y muy comprometidos con Sonzón que a lo largo del tiempo construyeron muchas cosas pues estamos por ejemplo hablando del lago que desafortunadamente hoy anda pues anda descaminado anda extraviado de lo que debe ser la casa de la cultura en Antioquia la casa de la cultura que manejaba la sociedad de mejoras públicas era todas las casas de la cultura eran oficiales en Sonzón era patrocinada y organizada por la sociedad construyó también contribuyó a la reconstrucción del palacio municipal luego del incendio construyó la casa para el señor obispo el museo importante el museo casa de los abuelos los parques parque de Rigorio Gutiérrez González en fin y desde el punto de vista digamos ideológico o del punto de vista filosófico siempre fue un 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 baluarte para conservar el valor el civismo la participación desinteresada de la gente en el mejoramiento de su ciudad en las recomendaciones a las administraciones públicas para mejorar para cambiar la organización de las fiestas del maíz que lo tenía la sociedad fueron muy importantes porque esa era como una fiesta de la antioqueñidad donde se proponían valores cívicos y culturales son son le debe mucho a la sociedad de mejoras públicas en el sentido de que siempre fue un guardián del patrimonio de la tradición de la historia de la memoria en el año 60 61 62 la sociedad tuvo un papel muy importante con el terremoto de esa los dos terremotos los dos sismos se creó un ambiente de tristeza de desesperanza de ganas de salir de Sonsón cuando veíamos pues todos barrios enteros partes de la ciudad arrasadas todas las casas afectadas los rostros de la gente llenos de desesperanza de angustia de ganas de salir de aquí la sociedad fue tuvo un papel muy importante que es mantener la esperanza mantener la gente mantener la confianza es decir fue un bálsamo que le llegó a la gente yo me acuerdo mucho de eso a los ocho días salió un editorial del periódico que lo vamos a reproducir en un texto que vamos a sacar muy bonito donde decía volver a empezar es decir no se ha perdido nada desde que tengamos la esperanza y la fe hay que seguir ¿sí? de manera que eso fue muy importante para Sonsón la ciudad que decidió no morir ya empezaron empezó el tema de la catedral que es tan tan doloroso para todos que se destruye pues ese ese monumento a la fe tan lindo ¿cierto? construido por todos ahora vendrán otras angustias otros valores otras 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 tareas otras cosas que hacer y la sociedad va va evolucionando reconoce por aquí a algunos personajes bueno en el año 2017 hubo una asamblea nacional de sociedades de mejoras públicas en Sonsón hay una federación nacional de sociedades de mejoras públicas esa asamblea fue en Medellín y nos nombraron vocales de la junta nacional de las federaciones de mejoras públicas aquí está la junta la junta pasada y bueno es importante que Sonsón esté ahí en trazando políticas a nivel a nivel nacional sobre el tema de sociedades de mejoras públicas en la asamblea pasada también nos reeligieron y hoy tenemos pues que la presidenta es la sociedad de mejoras públicas de Villavicencio el vicepresidente es la sociedad de Bogotá los vocales son Cali Ibagué y Cartagena el único municipio que hay es Sonsón el otro es Ibagué y Yopal y Sonsón o sea el único municipio pequeño somos nosotros estamos a nivel nacional acá la semana pasada hubo una junta la junta nacional y nos parece muy importante estar digamos proponiendo políticas ya se sacó una ley de la república la 1272 para favorecer las tareas de la sociedad de mejoras públicas ahorita estamos trabajando en la reglamentación de esa ley que permite que las sociedades de mejoras tengan un papel institucional más protagónico que puedan contratar con las administraciones nacional departamental y municipal y que realmente tengamos injerencia en todo el tema de planificación de la ciudad el tema de proponer temas de ordenamiento territorial de vocación de ciudad etc eso me parece como importante que estemos ahí y como te digo la semana pasada ya programamos la segunda asamblea que va a ser en la ciudad de La Ceja logramos que fuera descentralizar porque todas las asambleas son en Bogotá logramos traer para Antioquia y para La Ceja la junta nacional de sociedades de mejoras públicas que va a ser el 25 de noviembre si no estoy mal entonces eso es importante No José Mario nos contaron que también le ha ido cogiendo como un gusto al campo a la naturaleza No yo siempre he sido enamorado del campo desde que tenía abuso de razón una persona que influyó mucho en mí que fue mi mamá mi mamá admiraba la naturaleza mi mamá era una persona que se asombraba siempre con un árbol con un ave con una cascada en fin la finca de nosotros quedaba al frente de la caída del río Sonzón o sea después de la represa donde está la hidroeléctrica en la montaña del frente era la finca nuestra el único plan que había ahí era la de nosotros era tal el murmullo que cuando compraron la finca nos contaba mi mamá que se preguntaban si iban a poder vivir con ese ruidito pues del agua desde ahí yo sigo muy enamorado del campo yo siempre tengo que salir tengo que estar en el campo tengo que caminar tengo que admirar la naturaleza como les decía yo si me quería venir como para acá que rico uno estar por ejemplo en la loma o estar en en Guamal en el Roblal en el Brasil en los medios es decir me encanta el campo de Sonzón inclusive yo yo había tenido una una propuesta que ojalá algún candidato algún alcalde la tome es que aquí hay verdaderas tribunas para mirar la naturaleza aquí hay me parecería ideal que Sonzón tuviera miradores donde la gente vaya a mirar el paisaje a mirar las aves por ejemplo en el Alto de Sabana hay un sitio único donde se ve toda la loma todo donde se ve todo caldas donde se ve el río arma al fondo ahí debe haber una infraestructura mínima para que la gente llegue encuentre digamos artesanías de la zona frutas verduras encuentre unos buenos baños y que la Junta de Acción Comunal de la zona administre esos espacios y llevar la gente a tomarse un fresco un café a disfrutar del ambiente ¿cierto? eso lo debiéramos estar proponiendo digamos varios miradores donde la gente vaya pase el día no me han preguntado pero me van a preguntar me adelanto sigo pensando que el lago tenemos que hacer algo el lago es una un espacio maravilloso a cinco cuadras de la plaza no lo tiene ningún municipio de de Colombia donde debiéramos tener donde está Cornare donde debiera haber una arborización especial donde debiera tener como tenían antes que habían ovejos donde había una cancha de tenis buenísima donde había carreras de caballos donde había senderos donde había kioscos para que la gente fuera a pasar el fin de semana donde las familias se reunieran eso era maravilloso yo me acuerdo que una de las aventuras que nosotros teníamos chiquitos era irnos al escondido lago a pescar porque los vigilantes nos perseguían o a perseguir los ovejos eso era una época muy bonita yo creo que hay que rescatar y recuperar el lago como un espacio para son son para las familias donde podamos estar los fines de semana donde los jóvenes encuentren a sus amigos y donde podamos disfrutar de ese espacio tan bonito yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo ¡Ave María! bueno este es este es mi señora Marta tan bella llevamos 25 años 25 años de casados es una persona muy especial es una buena compañía yo creo que uno al final dicen que uno se debe casar con una persona con la que deba conversar con la que le quede fácil conversar tengo una relación muy bonita tenemos dos hijos mi hijo menor tiene 22 años bueno ya va saliendo muy adelante Marta es una gran compañía es una gran compañera es una persona muy inteligente también está reciénmente jubilada o sea que tenemos mucho tiempo para compartir y aquí en el fondo veo a COFINET que es una entidad que yo aprecio mucho yo soy consejero principal de la cooperativa o sea estoy en el consejo de administración de la cooperativa hace unos 6 años y hemos logrado que COFINET se incule también mucho a Sonzón a las cosas de Sonzón y muy interesante muy interesante la se ve que prepararon la reunión José Mario ¿por qué querer a Sonzón? bueno hay muchas razones para querer a Sonzón mientras tanto vas tapando de pronto recuerda esa imagen y nos va contando a ver esta es una muy bonita foto una bella foto hola Sonzón tiene algo algo muy especial será su aire su cercanía al páramo su paisaje su arquitectura su historia su tradición su gente su digamos hay algo que que enamora Sonzón todavía nos asombra no es como los municipios que uno va de paso y quedan en el olvido Sonzón nos asombra todavía nos entusiasma nos gusta nos digamos nos enamora yo pienso que cuando cuando hay tantas cosas para hacer tantas cosas que recuperar cuando hay que contagiarle por ejemplo yo en mi caso yo fui también digamos yo fui contagiado por ese mismo espíritu de amar a Sonzón de querer a Sonzón que nuestros mayores nos infundieron cierto o sea Sonzón para nosotros fue cierto como ese esa experiencia de vida tan importante que que nos hace volver que nos hace regresar que nos hace preocupar por su futuro que en cierta medida nos hace dar rabia digamos las cosas injustas que pasan en el sentido de que falta más sentido de pertenencia o sea ¿por qué querer a Sonzón? porque es que esta tierra es única irrepetible es una tierra que que nos reconforta es un sitio maravilloso donde gracias a Dios pudimos pasar mucha parte de nuestra vida y que tenemos que cuidar y conservar para que otras personas de otras latitudes también se asombren también se enamoren y se entusiasmen con el tema de Sonzón bueno José Mario muchas gracias por ser parte de personajes y mostrarnos a nosotros y a los televidentes un poco de sus raíces y de lo que ustedes ahora bueno muy agradecido me ha parecido un rato muy agradable con ustedes los profesionales de la comunicación les deseo también muchos éxitos a este programa muchas gracias al canal y que ustedes sigan pensando en Sonzón que es muy importante mostrándolo las cosas bellas constructivas y positivas de Sonzón que a veces somos muy expertos en hablar de lo que no de lo que no está de lo que falta de lo que carecemos pero también hay que hacer esfuerzos en resaltar lo que somos y lo que tenemos muchas gracias Gracias por ver el video.